...en varias tradiciones de la península ibérica y también de la comunidad judía sefardí. Por favor, dame el bienvenido a Juan Rodríguez. Muy buenas tardes. Encantados de estar acompañándoles en este Día de Muertos. Vamos a ofrecerles dos canciones sefardíes que desgraciadamente estuvieron muy ligadas a los trenes porque eran las dos canciones, según los que conocimos hace treinta y tantos años, entre los supervivientes de Auschwitz-Wirkenau, que era un campo de concentración cerca de Cracovia, en Polonia. Donde he tenido la fortuna de tocar en Cracovia dos veces y de visitar dicho lugar. De la muerte en el sentido más negativo y terrible y cruel de la palabra. Morerica a mí me llaman, que es la canción que vamos a cantar ahora. Es una canción eminentemente de amor. Que viene del antiguo imperio otomano, especialmente de Turquía y de la Isla de Romas. Que viene del antiguo imperio otomano, especialmente de Turquía y de la Isla de Romas. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. Que viene del antiguo imperio otomano, que es la canción que vamos a cantar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!